Hola a todos, a todas, Ana aquí la bandolera, hoy compartiendo con ustedes otro video más aquí del mundo de Ana. Hace unos días compartí con ustedes acerca de mis Airpods, mi experiencia como persona ciega y les comentaba que me había comprado un cubierto para mi Icon 10 que me está funcionando muy bien, muy accesible y bueno, les prometí que les iba a compartir y aquí estoy vistiéndolo chicos para hacer una descripción visual para mis lectores ciegos ciegas que siempre me gusta describir para que sepan un poquito de cómo se ve y dónde estoy parada aquí chicos vistiendo mi cubierto de mi Icon 10. Está puesto el cubierto en el teléfono, es negro de cuero, cuero genuino y tiene una correa que se cuelga cruzándose el cuerpo, así como cartera. Lo tengo en este caso, lo tengo cruzado de mi hombro izquierdo y cuelga a mi pierna derecha. Se lo pueden cruzar también para el otro lado dependiendo qué manos llevan ocupadas y qué manos quieren usar al levantar el teléfono. En este caso yo soy derecha, uso mi mano derecha, entonces mi mano derecha funciona muy bien y como soy usuaria de perro el día, entonces mi mano izquierda siempre va ocupada. Otra vez para hacer una descripción es un case igual regular como los cases de cuero negro, muy bonito, genuino y en la esquina del teléfono, en la parte de abajo, chicos, chicas, tiene un anillo de metal. Bueno, en este caso no es un anillo, es como un cuadrito que es flexible en cada esquina y de esa esquina se abrocha el cinturón porque se puede quitar o ponerlo si lo quieren quitárselo para que en esos casos que nada más lo quieren cargar sin la correa. Y es una correa muy bonita y delgadita, así como las carteras chicas, esas carteras delgaditas. Y de ahí se cuelga, de ahí se puede, se prensa en los anillitos esos. Es de 59 pulgadas, tiene extensión, se puede hacer más largo, que caiga casi hasta mi rodilla, por si están tomando video, me imagino, no sé, pero yo lo puse en lo más corto. Y enfrente aquí, enfrente de mi pecho, chicos, está el cinturón con la, así como un cinturoncito donde se puede ajustar y es de la marca Bandolier, ok. Lo voy a deletrear para ustedes en caso de que le gusten buscarlo en Amazon, online, es así como Bandol, B-A-N-D-O-L-I-E-R, Bandolier, me parece que es francés, que en español, sé que algo así, sé que en español y en catalán se dice Bandolera. Y si ustedes, para aquellos que recuerdan a Pancho Villa, cuando vestía su casquillera, si es que se dice así, donde ponen munición, vestían su bandolera, ¿no? Hagan de cuenta que así está puesto, cruzado en mi cuerpo. Y la maravilla de esto para mí, como persona ciega, y sé que esto le está funcionando a todo el mundo por las diferentes actividades que hacen, porque sé que es muy popular. Por ahí me estaba diciendo Amy, que en Disney es muy popular este producto. La gente lo trae porque es muy fácil de que te evites estar sacando el teléfono de tu bolso, de la cartera, ponértelo en el pantalón, en la bolsilla del pantalón o del vestido, donde sea, y fácil se te caiga tu teléfono y se te quiebre. Entonces es muy fácil colgártelo así. Cuando, como usuario de Pedro Guía, la verdad es que me resulta porque mi teléfono va colgando aquí, si llevo la mano ocupada a la izquierda, Capri no está conmigo, chicos, para aquellos que conocen a Capri, a la derecha de repente suelto Capri para llevarla nada más a un lado, usar mi bastón, entonces de aquí a que me paro, saco mi teléfono, busco la aplicación, toma bastante tiempo cuando vengo de compras, entonces es muy fácil, así no, 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 me toma más tiempo. Entonces esto funciona muy bien para mí porque lo traigo colgado aquí, voy con las manos ocupadas y es fácil de accederlo, levantarlo y ahora con los earpads, que es una de las razones por que yo les comentaba que me había comprado los earpads, ya que puedo usar a Siri sin tener que levantar el teléfono. Tengo mis earpads, nada más digo, hey Siri, buscar tal, oh hey Siri, qué dirección es, qué hora es. Y entonces eso me gustó mucho porque con mis earpads, mis earphones, los regulares del iPhone, se me estaban enredando en la correa, entonces los earpads funcionan muy bien y otro punto porque también funciona aparte de siempre llevar las manos ocupadas y de poder usarlo con los earpads de Siri es de que así no corro el riesgo de que me olvide mi teléfono, por ejemplo, cuando voy a algún baño, que se le vaya a caer, la verdad es que mi teléfono también había caído varias veces. La verdad es que me la sugirió mi estudista Liz, trabajando en esto de hacer cabello, camina para un lado, para el otro, atendiendo clientes, entonces trae su bandolera colgada, su teléfono, le llama, lo levanta, lo suelta, lo suelte chicos y es muy fácil cuando te llaman, pues nada más lo levantas y no tienes miedo que te va a caer, se te va a olvidar, lo sueltas ahí. Sé que por ahí para gente que, hablando de personas que no son usuarias, que no son ciegas, cuando se va a correr, cuando se hace difícil en el gimnasio, cuando sacan a caminar a sus perritos, cuando estás en una fiesta, que estás ayudando pero que quieres tomar una foto rápidamente, video, buenísimo. Para mí cuando me sigo al taxi, porque de repente estoy, he ordenado Uber y resulta que ahí estoy con mi teléfono a la mano mirando a ver cuántos minutos llega Uber y de aquí a que me subo, acomodo el perro guía, me acomodo yo y mi teléfono, la verdad es que me atarantaba ponerlo en el bolso con mi backpack y en este caso simplemente lo suelto, me subo y ha habido que veces que he pasado unos sustos pensando que voy a dejar mi teléfono, como por ahí conocidas que me han dicho, ya va mi tercer iPhone que he dejado en el baño y regreso y no está. Entonces, buenísimo. Ahora, el precio es un poquito carito porque es cuero, yo lo compré de las tiendas de Nordstrom, me costó 98 dólares, es un poquito caro, pero en Amazon pueden encontrar otros precios, por ahí vive la marca ZBE, a 19.99, tienen diferentes colores, muy a la moda y me imagino que sirven igual que esto, ¿verdad? Entonces, por ahí hay otras opciones. Este producto, el de Bumbleere, son hechos en Los Ángeles, por lo que estoy investigando. Muy bonito. En la parte de atrás, chicos, me olvidé de decirle, escondido tiene un paquetito, una bolsita, que está plano atrás del teléfono, pero ahí fácilmente pueden poner su tarjeta de crédito, su identificación, lo voy a levantar, tiene un motocito en una de las esquinas, se levanta y se forza la tarjeta de crédito, lo que quieran poner ahí, y fácilmente se aprieta el botón y ahí está. Fácil, fácil de cargar el ID. De repente, uno que necesita su tarjeta de débito rápido cuando vamos a la tienda y nos toma más tiempo el sacar todo, ahí está. Fácil. Entonces, es otra de los ventajas que ahí fácilmente ponen su tarjeta de crédito o su ID. Lo negativo por ahí, ya sé que mis compañeros que están en otros países me van a decir que en su país no es seguro traerlo, por ejemplo, en México, en Centro, en South America, que me han dicho, no, 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 los productos que enseñas, pues imagínate, me quedo sin iPhone porque me lo van a robar. Puede ser, es más seguro en mi área donde yo vivo en ciertos lugares, no en todos los lugares, es seguro en Estados Unidos, pero para todo hay alguna solución y tal vez una de las opciones es que lo puedes usar cuando andas en el trabajo, que no se te olvide en el baño, fácil lo cargas, en alguna fiesta familiar donde te quieres parar y no sé, no lo dejes en la mesa, no lo vayas a olvidar, fácilmente lo levantas, tomas fotos. Por ejemplo, yo, chicos, estoy haciendo como, cuando me lo pongo del cuello, me lo voy a poner en el cuello nada más, me da más extensión y a mí fácilmente estoy haciendo como que tomo video, si quiero tomar video acá atrás, fácil, fotos, video y lo suelto. Entonces, sé que hay por ahí, el precio puede ser caro, hay otras opciones, no tiene que ser de la marca Bandolier, pero hay otras opciones más económicas, este es para el iPhone, lo venden dependiendo el tamaño, claro, como cualquier cubierto, dependiendo del iPhone que tienen. Entonces, como hay solución para cada cosa, tal vez no pueden estar para ciertas ocasiones, no para andar en la calle así, subiéndose al bus, que ya sé por ahí unas compañeras que me han dicho que les han robado su teléfono últimamente por ahí en el metro, no sería seguro, pero tal vez en el trabajo o por aquellos usuarios de perro guía también, cuando uno sale rápido durante el descanso, la hora de almuerzo, que sale rápido, rápido, porque nada más tienes cierto tiempo a sacar a tu perro al baño, ya lo llevas ahí, checas la hora, te regresas y bueno, there you go, así no tienes miedo que se te caiga. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya, pues es, creo que todo, la verdad es que hay más ventajas que desventajas, hay diferentes precios, como usuaria de aplicaciones, últimamente les comentaba también que he estado usando mucho la aplicación de Soundscape, para aquellos que usan lazarillo, blind square y todas esas aplicaciones, para mí es muy fácil, estoy levantando chicos el teléfono, agarrándolo con mi dedo grande, mi mano derecha y el dedo de medio, es muy fácil para mí llevar a mi aplicación de Soundscape, que te puede decir qué lugares hay alrededor, qué dejaste atrás, qué hay adelante y yo simplemente con el dedo índice lo tengo levantado, levanto el teléfono con la pantalla hacia arriba, le doy el doble toque, busco con el dedo que hay, le doy el doble toque, se cambia, lo dejo caer y sigo caminando, escuchando a qué lugares hay alrededor de mí. Buenísimo, buenísimo, como usuario ciega, así es que pensé que les serviría a algunos de ustedes, si tienen preguntas, por aquí déjenme las preguntas abajo, les voy a proveer la información de opciones y bueno, es siempre un placer compartir con ustedes chicos, chicas, bye, hasta luego.